Por cierto, a escasos días de comenzar su quinto periodo consecutivo como legislador, el PRMista Eugenio Sedeño podría ser expulsado del PRM como sanción del proceso disciplinario al que será sometido la próxima semana. Y es si Capellano se amplía. Según la comunicación enviada por la dirección del PRM, Eugenio Sedeño cometió una falta grave al hacer declaraciones públicas que no están de acuerdo con la doctrina y líneas del partido, como establece en el inciso M del artículo 63 de los estatutos del partido. La notificación enviada al diputado señala también que cometió la falta calificada como muy grave en el inciso B del artículo 64 de la referida norma de violencia contra las mujeres. En relación a ese caso yo dije, y hoy quiero repetirlo, si hubiese sido yo, pero es él, entonces yo no puedo decirle a él lo que haga, yo sencillamente habría admitido que cometí un error y me excuso ante el pueblo dominicano y ante las mujeres. Para las faltas graves, las sanciones que establece la norma en su artículo 65 son inhabilitación por hasta dos años dentro del partido y suspensión de postulaciones, mientras que por faltas muy graves las sanciones son destitución de cargos de dirección, solicitud de renuncia a cargo público si fue designado, suspensión temporal del partido y expulsión definitiva. Yo no veo que él haya hecho ninguna situación que esté fuera de la disciplina de la Cámara, él ha ejercido un derecho que como me dijo un alto directivo del partido, que me dijo, mira, en lo que fue demasiado descriptivo, y entonces eso como ser tan descriptivo ante la opinión pública como que no es adecuado. La Comisión de Ética y la Fiscalía del PRM han preferido no dar declaraciones hasta tanto se conozca el proceso. El diputado de la Romana será juzgado en su partido este próximo 25 de julio a las 10 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias S.I.